Buenas, somos estudiantes de la carrera de generación sistema de la materia de auditoría informática. Los integrantes del grupo son mi persona, Herbert Foyama Manilopla, y mi compañero, Mauro Joel Bustamante. Bueno, en nuestro proyecto se trata de hacer una auditoría informática en la etapa de comparación de código. Les voy a dar una pequeña introducción respecto a la comparación de código. Es una parte del proceso de desarrollo de software que implica la comparación de código fuente para identificar los errores en una etapa temprana. Bueno, para nuestro proyecto utilizaremos lo que es una base de datos. Como pueden ver, esta es una base de datos de prueba que en estos momentos se encuentra en una etapa temprana ya que no tiene añadida alguna tabla que puede mejorar el manejo de la información de esta. Y tenemos acá otra segunda base de datos donde ya tiene implementadas nuevas tablas que nos ayudan a tener un mejor manejo de la información que carecía de lo que es nuestra base de datos de prueba. A continuación, mi compañero Mauro Joel Bustamante va a explicar respecto a las herramientas para manejo de comparación de código. Buenas, mi nombre es Mauro Joel Bustamante y yo voy a explicar sobre la comparación de códigos. Para esto vamos a utilizar el programa Payon Compare. Este programa no solo nos permite comparar una base de datos, sino también códigos o otro tipo de archivos. Vamos a abrir el Payon Compare. Aquí vamos a abrir el software donde están ubicadas nuestras bases de datos. Aquí estaría ubicada la base de datos A y aquí estaría ubicada la consulta B o la consulta completa. Vamos a abrir la consulta A. Ahora abrimos la consulta B. Como pueden ver aquí, aquí hay ya unas diferencias. Todo lo que sea, todo lo que es diferencia nos va a salir con un rojo. Como pueden ver aquí, está... Hemos agregado la tabla que es factura, hemos agregado la tabla que es estante, hemos agregado la tabla que es fia y hemos agregado la tabla posicion. También la tabla marca. También la tabla marca. Ya. ¿Cuál sería nuestra conclusión de todo esto? Nuestra conclusión de todo esto es que la base de datos de prueba sí funcionaba, pero no estaba totalmente completa. Por ejemplo, no había facturas. Los empleados no podían realizar facturas. Mientras que en la base de datos completa sí pueden realizar facturas. Lo que hace nuestra... Lo que cuando hemos hecho la urtería, hemos comparado las cosas que no habían antes y lo hemos visto lo que hay ahora. Cómo ha facilitado el trabajo tanto en la parte de la iniciativa como en la parte de los empleados. Bueno, eso sería todo por parte de nosotros. Gracias por su atención. Gracias por su atención.